Claudio está, ¿no? Está silenciado. Lo mismo que está conectado, Claudio. Fijate que, no sé, hay unos sonidos. Pero es Gustavo, el que tiene abierto ahí. Ah, sí. Sí, sí, apágalo, Gustavo. Dale. Sí, vos quiero por ahí también, así, cualquier cosa. Dale, ningún problema. Bueno, cuando vos quieras, Martí. Dale. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este décimo sexto de encuentro del ciclo de charlas Hablemos de Golf en Casa, de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Martina Gavier, soy parte del equipo de la Escuela de Menores de la Federación, junto a Gustavo Guzmán, Pierino Gali y Félix Naun, gerente de la Federación. Y de parte del equipo les agradecemos a todos por acompañarnos y por compartir una vez más este encuentro virtual con nosotros. Hoy tenemos el enorme lujo de tener como invitada a Silvia Bertolacini, la mayor referente de la historia del golf femenino argentino, por su gran carrera como aficionada, como jugadora profesional, y también por su carrera en ESPN como comentarista, siendo la voz argentina que todos reconocemos y hemos disfrutado en diversas transmisiones, particularmente la del Masters. Quizás Silvia es conocida en el mundo del golf actual por ser la voz femenina en ESPN, más que por su inmensa carrera como jugadora amateur y jugadora profesional. Silvia representó a nuestro país en los torneos más importantes para aficionados de Sudamérica y del mundo, como la Copa Andes y el Mundial de Aficionados, integrando equipos que lograron cuatro victorias en Copa Andes, y dos top ten en Mundiales, un quinto puesto y un octavo puesto, algo realmente espectacular y que no ha sido superado por equipos argentinos en ediciones posteriores. Como profesional ganó cuatro veces en el LPGA Tour en tres temporadas consecutivas, en el 77, 78 y 79, y el último triunfo en 1984. Además participó de múltiples majors, logró dos séptimos puestos, uno en el US Open, en el US Women's Open, y otro en el LPGA Championship, y también un top 15 en lo que es la actual NIA Inspiration, que es otro de los majors de la LPGA. Bueno, realmente una carrera impresionante y sin dudas creo que la más notable de todas las jugadoras profesionales argentinas de la historia. Así que bueno, por eso, por todo esto en este encuentro, me gustaría que conozcamos un poco más a Silvia, la jugadora, desde sus comienzos en Rafaela, provincia de Santa Fe, a su vida en Estados Unidos como miembro del LPGA Tour, jugando por el mundo, y recorriendo, bueno, un camino de vida que, no tengo dudas, te debe haber dejado Silvia muchas experiencias, aprendizajes, amistades, muy ricas y valiosas que han formado la persona querida y respetada que, bueno, que sos hoy para nuestro golf, así que te damos la bienvenida, te agradecemos profundamente, bueno, tu amabilidad y predisposición para sumarte a este ciclo de charlas. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, no sé, Claudio, nuestro presidente, el presidente de la federación, que generalmente, bueno, dirige unas palabras, no sé si estás ahí, Claudio, si querés hacer algún comentario, más que bienvenido, sino bueno, vamos a hacer junto con Félix una especie de entrevista con Silvia, vamos a ir haciéndole preguntas, y bueno, es un poco la idea que tenemos, si por ahí tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat, y después si queda tiempo podemos darles el momento para hacer alguna pregunta con micrófono, pero bueno, vamos a por ahora hacerlo por chat a las preguntas. Así que, bueno. Ahí está Claudio, así que sí. ¿Está Claudio? Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Bueno, en verdad es altamente gratificante que hayas aceptado nuestra invitación a estos encuentros virtuales que tenemos, donde intentamos, digamos, darle valor a todo este tiempo, como bien señalaste, que nos aparece. tratamos de que el tiempo no transcurra por sí solo, sino generar cuestiones con valor agregado. Y váyase, hoy lo tiene, con la presencia Tulga, porque la verdad, uno ha quedado con toda esta, cuando nombra toda tu carrera como aficionada, como profesional, guau, dice, qué jugadora. Y también toda esta última parte, que uno perdería es bien, y esperar los comentarios, porque eran las palabras justas, en el momento adecuado, era parte del show. Nos sentimos agradecidos, y orgullosos de que estés acá Silvia. Bienvenida. Bueno, gracias, gracias Martina por tus palabras, y Claudio también. La verdad que para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Tengo tan lindos recuerdos de toda la época aficionada amateur, cuando íbamos a Córdoba a jugar el abierto del centro. Era lo que esperábamos, que llegara el momento para poder ir, así que para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, y por supuesto hablar de golf es siempre un tema predilecto. También sí deseamos que todo esto termine, para que podamos volver a la normalidad. Le decía Martín al principio, normalmente, últimamente estaba yendo a Argentina por lo menos tres veces al año, para visitar a mi familia, a mi mamá, que tiene 96 años, está muy bien. Pero como me dijo el otro día, yo no sé si aguanto otro año, la cuestión es que, en fin, con mucho deseo de que todo se normalice, poder volver a viajar, poder volver a jugar el golf libremente, y poder también juntarse con enemigos. Así que es un placer hacerlo de esta forma, y poder conversar un poquito, pero que nos une, así es, así es. Bueno, Silvia, por ahí la primer pregunta me gustaría hacerte, ya que hemos hecho un poco un resumen, de lo que fue tu carrera como jugadora, y también como comentarista, me gustaría preguntarte, ¿qué sentís? ¿Qué sentís habiendo tenido la carrera exitosa que has tenido? ¿Y de qué manera te gustaría que lo que vos lograste impacte al golf femenino argentino en todos sus niveles? El concepto este de give back, de dar lo que el golf le dio a uno, darlo, ¿cómo te gustaría que toda tu carrera influencie, o influya al golf argentino femenino puntualmente? Bueno, yo creo que la mayor influencia que yo le di al golf, y al golf en la Argentina, es sin ninguna duda a través de lo que hice en ESPN, porque cuando yo me fui a Estados Unidos, allá en el año 75, teníamos muy poca comunicación de lo que sucedía en el golf, sobre todo en el golf femenino, no sé si en La Nación o en el Clarín, no salían ni siquiera los resultados, así que toda esa etapa de mi carrera compitiendo, se sabía muy poco, ¿no es cierto? Hoy en día prendemos el televisor, y podemos ver a cualquiera de los jugadores argentinos, a Cabrera ganar el Masters, ganar el US Open, yo no lo vi a Roberto de Vincenzo ganar el Open Championship, cuando él lo hizo en el 67, yo ya tenía 17 años, y sin embargo no teníamos el lujo de prender el televisor y verlo jugar, pero sin ninguna duda, después la influencia viene con ESPN, con la televisión, y creo que ese fue uno de los, de las grandes ayudas, la televisión para los chicos, para la juventud, para poder copiar, para poder ver a un Tiger Woods, y lo nombro a Tiger porque creo que ha sido la influencia más grande de los últimos 20, 25 años, para todos los jóvenes y para el golf, tanto él como Anika Sorenstam, me parece que son los dos más grandes, que han, en esta era moderna, digamos. Claro, claro. Sí, que digamos que los chicos, estudian un poco, ¿no?, de la historia del golf, de la riqueza del golf argentino, desde épocas mucho más allá de lo que estamos viviendo hoy, me parece que la Asociación Argentina de Golf y las federaciones, tienen que tener, mantener vivos, ¿no?, la gran historia, por ejemplo, vos miráte lo que es Córdoba, por ejemplo, es enorme, la cantidad de buenos jugadores que ha tenido a través de la historia, lo mismo podemos decir de otras provincias argentinas, así que me parece importantísimo eso, ¿no?, que se mantenga vivos la historia de los buenos jugadores. Claro, claro, sí, y como yo decía, cuatro triunfos, realmente en el LPGA es enorme, o sea, si eso sucediera el día de hoy, probablemente estarías en la tapa, en todas las redes, en todos los diarios, o sea, que bueno, creo que de alguna manera, y probablemente vos coincidas, el hecho de que el reconocimiento mayor tuyo es por tu carrera como en ESPN, que por ahí como jugadora, y a mí, como jugadora que fui, y como apasionada del juego y de la competencia, me parece tan interesante y tan grande lo que has hecho como deportista, como golfista, entonces, bueno, si te parece que nos cuentes un poco lo que fueron tus inicios, ahí en el Jockey Club de Rafaela, tu formación como joven golfista, cómo aprendiste a jugar, quién te enseñó, y bueno, y quién o qué dirías que fue tu mayor influencia en el desarrollo, en el desarrollo en esos primeros años como golfista? Bueno, empecé desde muy chica, en Rafaela, como decís, mis padres jugaban, mi papá llegó a tener seis de handicap, así que un buen jugador, y mi mamá tenía 14 o 15, así que los dos jugaban buen golf, y yo empecé yendo al club con mi hermana y mi hermano, un palo en la mano, y chicos vayan a jugar, y nos encontramos más tarde, ese tipo de cosas, íbamos al club prácticamente todos los días, estábamos a 10, 15 minutos de la cancha nada más, y a mí siempre me apasionó, no así a mi hermana y a mi hermano, lo cual quiere decir que uno le puede presentar las mismas oportunidades a los chicos, y uno la va a tomar y el otro no, y bueno, aprendí con los socios del club, aprendí jugando, aprendí imitando, y de a poco, a medida que fui siendo mejor jugadora, siempre íbamos a jugar, porque mi papá era buen jugador, iba a Córdoba, a Rosario, a jugar a Mar del Plata también, y yo iba con él, hasta que a los 12 años, por ejemplo, gané la categoría de handicap, creo que tenía como 36 de handicap en ese momento, en el abierto del centro, y bueno, eso fue suficiente entusiasmo, para que quisiera seguir jugando, gracias a Lili. Claro, claro, sí, yo a veces me pregunto, me lo he preguntado yo en mi desarrollo como golfista, si por ahí fue más, y te hago la pregunta a vos, si fue más una pasión por el juego, por el juego en sí, o por ahí, el hecho de ver que eras buena jugando al golf, y de saber que por ahí con el golf, podría, podías, el golf te podía abrir muchas puertas, y podrías iniciarte en un camino de vida, a través del golf, o sea, si dirías que fue más, esa pasión por el golf, o por ahí, el espíritu competitivo, de decir, bueno, soy buena en este, y quiero, quiero seguir, porque me puede, o una mezcla de los dos, por ahí. No, no, definitivamente, siempre me gustó el golf, fue la pasión por el golf, yo nunca, en ningún momento, durante mi juventud, yo pensé, me gustó, ahora que se silenció ahí, Félix. Sí, a ver ahí, que le toque, sirve el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé qué escucharon o no, pero, pero no, es total pasión por el golf, yo no, no tuve, como hizo Lorena Ochoa, que a los 7, 8 años de edad, dijo, yo voy a ser la mejor jugadora del mundo, y quiero ser profesional en el tour. Nosotros, yo no sabía, no conocía el tour, porque no sabía lo que era jugar al golf en los Estados Unidos. Era la pasión del deporte en sí, de ese descubrimiento, de manera hasta donde uno puede llegar, y por supuesto, la competencia, era importante, siempre me gustó competir, a pesar de todos los nervios que uno siente cuando compite, pero me encantaba la competencia. Así que, no, recién tarde, en carrera, como amateur, vino la oportunidad, de ir a jugar, a Estados Unidos. No fue hasta que jugué, el primer mundial, en el año 70, cuando ya tenía 20 años, conocí chicas, de todos los países, que se iban a ir a Estados Unidos, a tratar de clasificar en el tour, y cuando se jugó el mundial, en Argentina, en el 70 años, ya ahí entonces, con alguna de las chicas, ¿por qué no te vas a Estados Unidos, a tratar de clasificar para el tour? Y era como irse a la luna en ese momento, es decir, era, era dificilísimo. Y la oportunidad vino, cuando fui a jugar un torneo en Colombia, y me invitaron a quedarme a Colombia, porque venía el campeonato abierto de Colombia, y me quedé, terminé quedándome como un par de meses, jugando en Colombia, hasta que finalmente, que me arrimó un señor, con quien nosotros, con quien yo jugaba, en el club Los Lagartos, jugábamos los fines de semana, y me dijo, mira, tengo un socio en Houston, en Estados Unidos, y le hablé de vos, y si querés irte a Estados Unidos, te patrocinamos. Y yo a esa altura, ya tenía 24 años, y llamé a mis padres, y mi papá me dijo, mira, si no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida. Y le dije que sí. Entonces, ahí dije, bueno, nosotros te pagamos todos los gastos, y si queda plata, si ganás más plata, el 70% para vos, el 30% para nosotros. ¿Está bien? Si ustedes me van a arrepentir, me decían, no, no. Claro. Y bueno, y así empezó todo, ¿no? Así me largué a Estados Unidos, ese fue el pensar, el primer momento, cuando yo empecé a pensar, en ir a Estados Unidos, a jugar en el club, cuando ya tenía, arrepentir, no, no. Claro, claro. Y lo que fue la etapa previa, como aficionada, jugando, bueno, Copa Andes, que jugaste en Quito, Caracas, Santiago, y Medellín, y cuatro triunfos, y bueno, y los dos mundiales, ¿cómo fueron esas experiencias, y cuál dirías que este, tu memoria, tu recuerdo, perdón, tu recuerdo más, más preciado, por ahí, de esas épocas, de esas Copa Andes, ¿qué opinas de Copa Andes? Para mí es el mejor torneo, de todos, Match Play, súper divertido, y bueno, sí, contanos un poco de esas, de esas experiencias. Bueno, mi primera Copa Andes fue en Quito, y tenía 17 años, y siendo del interior, conocí a las jugadoras, de Buenos Aires, pero, más de nombre, que conocerlas, porque, nosotros, como yo te decía, jugaba Córdoba, Rosario, Mar del Plata, y ellas, Córdoba, Rosario, poco y nada, Mar del Plata, sí, si yo no iba a Buenos Aires, no jugaba contra ellas, entonces, de golpe, llamado de la asociación, te designamos, para que integres el equipo, para ir aquí, perfecto, bueno, emocionadísima, y como vos decís, una gran competencia, muy lindo, y empecé, a hacerme más, amigas, de las, de las jugadoras, este, no sé si fue en Quito, o fue en el próximo, Copa Los Andes, en ese momento, jugaba, Chicha Conen, Chicha Conen, para mí, la mejor jugadora argentina, una persona que tenía, por lo menos, 15 años más, que las chicas, y jugar con Chicha, era, wow, tenía una precisión, yo la miraba a practicar, porque era de las que, llegaba al patín green, y se quedaba una hora, una hora y media, nosotros no hacíamos eso, bueno, no va, que me dicen, la capitana me dice, mañana jugás con Chicha, los tiros alternados, pero por supuesto, yo no pude dormir, porque jugar con Chicha, estaba nerviosísima, y creo que en el hoyo uno, ella erra un pat de unos, 60 centímetros, y yo estaba tan feliz, que lo había hecho ella, y no yo, es decir, todas esas sensaciones, de ese comienzo, de adaptarme, a todo un grupo, que yo, desconocía, así que bueno, recuerdo que ellos son buenísimos, de la competencia, y también diversifico, todas estas, que todavía me acuerdo, de las sensaciones vividas. Claro, y los mundiales, el primero en Madrid, y los dos los jugaste con Betty Rosselló, y María Julia Cazerta, que yo las conocí, cuando empecé a jugar, me acuerdo de las dos de Interclubes, el primero fue en Madrid, y el segundo fue en Buenos Aires, que fue la primera vez que el mundial, se hacía en Argentina, y después se hizo en 2010, cuando yo tuve la posibilidad, de jugar ese mundial, fueron las únicas dos veces, ¿cómo fue, bueno, cómo fue el mundial, en Indú, en Indú Club fue, y de las dos, de las dos, me gustaría que nos cuentes un poco, el de Madrid, y el de Buenos Aires. Bueno, los dos, otra vez, eso fue otro escalón, un poquito más alto, que la Copa de los Andes, porque ahora era el mundial, era ver jugadoras, de todo el mundo, canchas más complicadas aún, pero todas buenas experiencias, en el mundial, las dos jugadoras, eligen dos y tres, así que, por lo menos en esa época, así que, no, siempre nos íbamos, jugábamos nosotras, nuestra ronda, después nos íbamos a seguir a las otras, teníamos un interés de conocer, quiénes eran las jugadoras americanas, quiénes eran las jugadoras de Sudáfrica, quiénes, en fin, que nosotros no conocíamos, María Julia Caserta, si no has tenido el gusto de conocerla, es lo que le llamamos, una loca linda, y María Julia, era cuestión no más, de que se animaba a arrimarse a cualquiera, y decirle quién era, vengan chicas, vengan chicas, nos presentaba a Betty y a mí, y después decían, esta noche vamos a cenar con el equipo TAR, y ella había arreglado todo, así que, con María Julia, era como tener un equipo de marketing con vos, y no sé, a lo mejor quizás porque no, nunca fuimos con la intención de que teníamos que ganar, o nada de eso, porque en realidad no sabíamos si pertenecíamos o no al grupo mundial, creo que quizás por eso nos fue tan bien, porque siempre era, seremos buenas suficientes, esa era la actitud con la que íbamos, y después cuando se jugó en la Argentina, ya teníamos otra visión, y por supuesto, digamos, éramos el equipo anfitrión, así que, no, muy bien, recuerdo, Laura Bo, era parte del equipo norteamericano, y ella se estaba por hacer profesional, y no me acuerdo si, Catherine Lacoste estuvo en Argentina o no, también una gran jugadora, así que, en fin, muy buenas jugadoras de todo el mundo, y nosotros ser parte de todo eso, fue siempre muy divertido, y un gran honor. Claro, sí, qué linda, qué linda oportunidad de representar al país en un mundial, y bueno, y también hacerlo con, con amigas, porque bueno, con Betty, con Betty y María Julia, ya venían, venían compartiendo equipos, y eso también es, lo hace extra especial, Martín, ¿me dejás hacer una pregunta Silvia? Sí, claro. Silvia, un poquito más atrás, sé que tuviste una muy linda influencia de, de Leopoldo Ruiz, de Fidel de Luca, me gustaría que me cuentes, qué importante era, y por qué, por qué Leopoldo era tu preferido. Bueno, este, sí, años atrás, en la época cuando yo, este, fui aficionada, los, los profesionales, se daban, mucho más quizás, de lo que se dan ahora, Cacho Ruiz, Fidel de Luca, eran, bueno, junto con Roberto de Vincenzo, los mayores representantes del golf, argentino, en ese momento, y cuando salían a jugar, ya sea Córdoba, o a Rosario, y Córdoba, no sé por qué, siempre es donde me acuerdo, mi papá era capitán del club, y ellos habían pasado por Rafaela, y siempre cuando íbamos a jugar el Abierto del Centro, los invitábamos a comer, y por lo menos una o dos veces, durante la semana, íbamos a comer, y no me voy a acordar el nombre, Angeloni, Angelotti, algo así, el restaurante, pero bueno, íbamos a comer con ellos, a hablar de golf, y fueron una gran influencia, en mi vida, yo era chica, habrá tenido 13, 14, 15 años, y estaba ahí sentada en la mesa, hablando de golf, y, en fin, Cacho fue siempre mi preferido, un gran jugador, un gran jugador de hierro, cuando, en la época que se pegaba el hierro uno, y nunca había visto a una persona, que le pegara el hierro uno, que saliera tan bajo, por tanto tiempo, y se elevaba al final, ya casi diría, antes de que la pelota fuera a caer, se elevaba al final, a mí me parecía imposible, que un ser humano pudiera pegarle así a la pelota, pero ese sonido, de cuando el jugador comprime la pelota contra el piso, Cacho para mí era, lo tengo que ir a ver, era un jugador diferente, y bueno, y siempre fue muy amable conmigo, así que, tengo nada más que buenos recuerdos de él, sí. Qué lindo, qué bueno, esas, esas influencias que uno tiene, de jugadores reconocidos, bueno, un poco pasando, hablando de lo que fue la, la transición a, a hacerte profesional, que un poco mencionaste, que de alguna manera se dio, se dio porque el, el destino así lo dispuso, y conseguiste ese sponsor, estando en Colombia, y bueno, pasaste, pasaste a iniciar tu carrera como profesional, jugaste la escuela clasificatoria, y bueno, y empecé, cómo, cómo fue eso, esos, esos primeros tiempos, transitando como profesional, habiéndolo hecho, yo sé que no, no es fácil, desde, desde, desde lo que es construir la confianza, de creer en uno mismo que uno puede llegar, es, es siempre un desafío, es una montaña rusa de emociones, que, con los resultados, bueno, del golf, que ya sabemos todos los que jugamos como es, hay que, hay que realmente desarrollar una, bueno, una confianza y un amor propio grande, para mantenerte en el tiempo, jugando, y, y, y esperando el momento del, del, del golpe, del golpe, bueno, del triunfo que uno, lo, lo, lo establece, digamos, en el, en el tour, entonces, bueno, un poco, contarnos si hubo algún momento en tu carrera, que te marcó, que te hizo creer así en vos misma, y que te dio ese empuje para lograr ese primer triunfo en el LPGA, en 1967, en el Colgate First Open, que fue en Singapur, y después tuviste tres, una racha de tres años, 78, 77, 78, 79, de tres temporadas, en las cuales ganaste una vez por año, en, en las, en Filipinas, y en Dallas, y bueno, y ahí fue cuando jugaste tu primer US Open, y tuviste realmente unos años, tus mejores años, jugando, entonces, como, bueno, como fue llegar ese momento de decir, sí, yo creo que puedo, puedo, puedo tener éxito acá como jugadora. Sí, bueno, cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué sola, había ido a jugar la clasificación, la primera clasificación, con una jugadora colombiana, Gloria Depardo, y ninguna de las dos clasificamos, eso fue en Columbus, Ohio, y yo pensé, bueno, ya está, probé, no salió, y mi sponsor me dijo, no, probá otra vez, en seis meses, hay otra escuela, en Kendall Lakes, en Florida, quédate aquí en Colombia, y practica, y después volvés, y cuando volví la segunda vez, me fui sola, y Gloria dijo, basta, ella estaba casada, y dijo, basta, no voy a ir, así que yo volví, terminé segunda, y clasifiqué, y a la semana, más o menos, empezaba el tour, me fue a buscar al aeropuerto, la hermana de uno de mis esponsores, el que vivía en Houston, ella vivía en Florida, fue, me alquiló un auto, me sacó una pieza de hotel, me dio la llave del auto, y me dijo, bueno, acá está mi número de teléfono, si me necesitas, llámame, yo entré a la pieza de la habitación, y ahí quedé sola, estaba, dije yo, wow, por suerte tenía 25 años, porque si no, me largo a llorar seguro, pero bueno, fui, encontré donde quedaba el club, me fui al club, y de a poco me fui adaptando, conociendo a las jugadoras, paraba en casas de familia, para poder aprender mejor el inglés, para ahorrar plata, y también para no sentirme muy sola, así que, mi primer año en el tour, más allá de tener que adaptarme a, que tengo que jugar torneos todas las semanas, era adaptarme a la vida en Estados Unidos, hablar el idioma, es decir, no estaba en mi mente ganar un torneo, sino que estaba en hacer lo básico, que era comunicarme con la gente en inglés, competir, las chicas me ayudaban para hacer reserva en el próximo hotel, si es que paraba en hotel, y si no, a través de la oficina de la LPGA, ellos te reservan private housing, para el próximo torneo, así que, ese primer año fue, simplemente adaptarme a la vida en Estados Unidos, conocer las canchas, yo salía después que terminaba mi ronda, a ver a las otras jugadoras, para ver quiénes eran, para poder conocer a Joan Karner, a Jen Blaylock, a Sandra Palmer, a Donna Caponi, a todas las jugadoras, que eran las mejores jugadoras del momento, y que yo no sabía ni los nombres de ellas, el segundo año ya me sentí más cómoda, y me daba cuenta de que tenía muchísimo todavía para aprender, pero podía estar entre las 20 mejores, si yo jugaba bien en un torneo, ganar no era parte de la ecuación, porque esas son cosas que no pensás, pero al hacer mi amiga con las otras chicas, jugaba rondas de prácticas con ellas, mi distancia era normal, como ellas, quizás la parte del juego corto, del poder controlar más las distancias hacia la bandera, todo eso yo me daba cuenta que me faltaba, era lo que tenía que practicar, y sí, así, yo llegué en el 75, y en el 77, gané mi primer torneo, por supuesto con muchísimos nervios, pero bueno, habían terminado todas, y yo era la que había hecho mi menor score, así que, esa fue una gran alegría, y por supuesto, eso ya entonces me dio esa tranquilidad de decir, bueno, puedo competir, siempre uno, durante toda mi carrera, yo sabía que había 15 jugadoras, que ellas tenían que jugar mal, y yo tenía que jugar bien para yo poder ganarle, pero en el golf eso sucede, y bueno, se me dio cuatro veces. ¡Guau! ¡Qué buena! Quería decirle a Silvia, antes de empezar, hablamos de Amanda, que está conectada Amanda, la está escuchando, y le manda saludos, así que quería... Ah, sí, bueno, yo también, un saludo muy grande para Amanda, que realmente tuvo siempre mucho que ver, este, en mi carrera, justamente, fue con Amanda, que habíamos ido a jugar a Colombia, en la oportunidad, que después me ofrecieron, ir a Estados Unidos, y además, como comentaba, creo, antes de que saliéramos al aire, y ahora que está Amanda, lo digo, con Amanda, nos encontrábamos todos los años, en el abierto del centro, y muchas veces en otros eventos, donde no veíamos a las jugadoras de Buenos Aires, y Amanda y yo, éramos como el núcleo del interior, contra las chicas de Buenos Aires, así que con Amanda, hacíamos un muy buen equipo, y la verdad que disfruté muchísimo, jugar con ella, y como siempre, uno aprende de todos, y yo también aprendí mucho de ella. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esas amistades también, que perduran en el tiempo, y a través de la distancia también, así que un saludo grande para Amanda, que la queremos mucho, toda la comunidad golfística, acá en Córdoba. Bueno, y sí, Silvio, te quería preguntar, porque realmente la experiencia, por ahí, es llegar al tour, y empezar a competir, con jugadoras de renombre, esa experiencia, si por ahí llega demasiado pronto, o sin cierto nivel por ahí de maduración, puede ser una experiencia difícil, inclusive para ciertas personalidades. Entonces, ¿cómo viviste vos? Bueno, el empezar a encontrarte con, sí, con Nancy Lopez, Pat Hurst, todas las que, bueno, vos has mencionado, que eran las jugadas top del LPGA, en ese momento, ¿cómo hiciste para que de alguna manera, eso no te fortaleciera, en lugar de apichonarte, que es por ahí uno lo que tiende a suceder? Sí, Nancy Lopez llegó al tour en 1978, tres años después, que yo lo había hecho, y por supuesto, cuando Nancy llegó, creo que tenía 20 años, y ya llegaba con unos credenciales enormes, al tour, había salido segunda en el US Open el año anterior, bueno, digamos, era un nombre pesado, pero tuve la suerte, de que los padres de Nancy, eran de origen mexicano, entonces, el papá, Domingo, hablaba español, y tenía la hermana de Nancy, que también hablaba español, y cuando venían a verla jugar en los torneos, la mamá de Nancy había fallecido, justo antes de que ella se hiciera profesional, y bueno, me hice, no voy a decir amigos, pero siempre que venían ellos a un torneo, conversábamos, porque, por el idioma, y Nancy, que habla algo de español, se paraba, y no conversaba en castellano, pero uno se daba cuenta de que ella entendía lo que estábamos diciendo, y entonces con Nancy, en cierta forma, siempre nos saludamos desde el comienzo, lo cual ya es mucho decir, cuando uno llega, y hay una superestrella, es como si uno dice, bueno, Tiger Woods está en el driving range, y quién va a ponerse a practicar al lado de Tiger, hay que animarse, ¿no es cierto? No todos van, algunos agarran para el otro lado, pero, en mi relación con Nancy López, siempre me sentí cómoda en ese sentido, y para decir algo más de Nancy López, porque en realidad, para el tour femenino, Nancy López fue lo que Arnold Palmer fue para el tour masculino, no hay ninguna duda, cuando Nancy llegó, los premios no eran grandes, como después empezaron a ser, y la atención del periodismo, y hacia Nancy López, sobre todo porque ella, creo que si no fue en el primero, fue en el segundo año de su carrera, que ganó nueve torneos en el año, fue tipo Tiger, yo cuento que cuando, el PGA Tour, tenía un torneo, abajo del tablero, ponían, Nancy López hizo tanto, es decir, así seguía el público lo que hacía Nancy López, y Nancy, además de buena jugadora, una extraordinaria persona, una vez, se jugaba el Pro Am, en un torneo el día miércoles, y llovió, así que se tuvo que cancelar, y, yo entré en el vestuario, y estaba Nancy, enfrente de, 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 de un espejo, practicando, cantando, y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, bueno, viste, se canceló el Pro Am, y, los sponsors están allí, y, me pidieron que me quedaran, y contrataron, no sé qué, para hacer un karaoke, ¿no? Para que todos fueran a cantar, y entonces me voy a quedar, para pasar tiempo con ellos, porque pobres, no pudieron hacer el Pro Am, yo al día siguiente le escribí una nota, y le dije, Nancy, gracias por todo lo que haces, por el tour, porque en realidad, enorme el gesto de ella, al día siguiente, comenzaba el torneo, se quedó, para charlar con los sponsors, y para que se sintieran, que, bueno, no se había podido jugar, pero no fue un día perdido, para ellos, ese tipo de persona, ese tipo de personalidad, así que, eso aparte, la verdad que, sí, lindos recuerdos de eso, y, cuando me encuentro ahora con Nancy, lo he hecho varias veces, en Augusta, la verdad que es un gusto, la considero una gran amiga, y, y creo que ella también a mí, así que, tuve la suerte, digamos, de codearme, por lo mejor de lo mejor, en ese momento, gracias a, a que las dos hablábamos castellano, o gracias a que su papá y yo, hablábamos en castellano, ¿no? Silvia, ¿qué existía en esa época, otro tour, o solo, como el Symmetria y otros mini tours que hay, o si era solamente el LPGA, y también quería saber, ¿qué diferencias grandes notas, y qué similitudes hay con el tour actual? Bueno, existía solamente el tour actual, creo que era un total de 120, 125 jugadoras, por eso había dos clasificaciones, una en enero, y una en julio, pero no, no había otro tour, había un tour en Japón, había una jugadora muy buena de Japón, que está en el Salón de la Fama, Chaco Iguchi, pero no había, Europa no tenía un tour todavía, así que el tour, el tour de la LPGA, recién empezaban a llegar jugadoras extranjeras, es decir, yo era una de las pocas, junto con otras jugadoras australianas, éramos pocas las, las que no éramos norteamericanas, en ese momento, y bueno, la diferencia con el tour de antes y de ahora, la cantidad de gente, a pesar de que en esa época, digamos, de Nancy, había mucho público, pero creo que hoy hay más, la cantidad de sponsors, es mayor hoy que antes, y por supuesto la televisión, cuando apareció el Gold Channel, creo que fue a mediados de los años 90, en el 95, empezó a aparecer en televisión el Gold Femenino, para el Gold Femenino fue un tremendo impulso, poder salir por televisión, es más, en el momento que aparecía el Gold Channel, salto, estaba yo de directora de un torneo del tour de la LPGA, el Friendly's Classic, Friendly's es una cadena de restaurantes, en Estados Unidos, en la parte norte, y el presidente de Friendly's había jugado una laguneada con el presidente de McDonald's, estando en el mismo rubro, y McDonald's era el sponsor del LPGA Championship en ese momento, y le dijo, ¿por qué no tenés tu propio torneo? Y le dijo, no sé nada, y le dijo, es fácil, a cada, a cada, ¿cómo se dice?, empresa que te provee, le pedís que pongan 10% de patrocinio para el torneo, y entonces él agarró y dijo, bueno, voy a hacer mi propio torneo, y ahí me llamaron a mí, porque yo estaba en esa zona, viviendo en el noreste de Estados Unidos, me llamaron, y me dijeron si tenía interés en ser directora del torneo, yo estaba en ese momento trabajando para ESPN, y con una amiga en Boston, les dije que sí, le dije a mi amiga que tenía que dejar, porque entonces entre ESPN y directora del torneo, eran siete días a la semana, y no me daba más el tiempo, pero fue una gran etapa, esa etapa, creo que me perdí a donde tenía que ir, no, las diferencias similitudes que estamos hablando, del torneo actual, las diferencias son grandes, pero, en fin, como todo, como todo, como se ha ido evolucionando en todo sentido, más gente, más plata, más televisión, más reconocimiento, falta todavía, reggae te falta todavía, al tour femenino, pero es mucho mejor que cómo fue, y me salgo otra vez por la tangente, pero hay un torneo en el tour, desde hace ya varios años, que es el del Founders, el comisionado actual del tour, que me parece una excelente persona, creó este torneo, para el reconocimiento a las fundadoras, del tour de la LPGA, las que todavía están, y me pareció fantástico, para que las jugadoras de hoy, conocieran a las fundadoras del tour, y que le pudieran contar, cómo fue esa primera etapa, cuando eran las jugadoras, las que marcaban la cancha, daban las tarjetas, recogían los scores, y vendían el tour, y todo lo que hicieron, para poder hacerlo, porque cualquier chica joven, incluyendo Martina Gavier, que juega en el tour, creen que todo estaba antes, y no estaba, es decir, se hizo pasito con pasito, y por eso me parece fantástico, que todavía tengan ese torneo, para que le puedan contar, a la nueva generación, cómo fue, cómo se empezó, cómo se construyó, que hay mucho más para hacer, pero que ya se hizo mucho, y hay que seguir siempre para adelante, porque no nos podemos quedar en nada, no importa cómo está, el mismo PGA Tour, sigue empujando para adelante, y uno diría, bueno, no pueden jugar por más plata que la que juegan, y por qué no, la pregunta es por qué no, entonces por qué no mejor en todo, y bueno, el tour femenino, ha hecho, ha progresado muchísimo, y puede hacerlo todavía más, sí. Un poquito de mentalidad, más americana, nos falta un poco de esa mentalidad, aquí en Latinoamérica, muchas veces, para esas cosas. Sí, bueno, no es fácil la situación en Latinoamérica, me parece que es siempre complicado, una de las ventajas que tiene Estados Unidos, es que parece que siempre hay plata para hacer algo más, ¿no? Y bueno, pero por suerte, las instituciones de golf, ya sea la UGA, como la RNA, han puesto mucho para desarrollar el golf, en todo nivel, y en todo el mundo, y se nota, se nota por la cantidad de jugadores latinos que tenemos en los tours, y femeninos y masculinos, así que todo eso va en avance, va creciendo, y como decía antes, la televisión ha hecho que hoy en día, los chicos jóvenes, saben exactamente quiénes son los jugadores, los pueden seguir, los pueden ver, digamos, se aprende mucho. Bueno, Félix, antes de, me gustaría hacerle una pregunta a Silvia, ya antes de pasar por ahí a la etapa más, que bueno, que Félix tiene unas preguntas preparadas, cuando, en la etapa de comentarista, una última pregunta, sobre, sobre tu experiencia trabajando con el instructor Jimmy Ballard, bueno, como oposicionada de la instrucción, y la enseñanza del golf que soy, he leído que de alguna manera Jimmy Ballard, que para quienes no lo conozcan, fue el, americano creo, ¿no? Un instructor americano, que fue, profesor de Sebas Ballesteros, de Sandy Lyle, entre otros, y según, según he leído, fue como que él, trabajar con él, fue un cambio de paradigma, de cómo, cómo, cómo entender el swing, por ahí, te empezó, en ser un swing más, más controlado, desde el movimiento, desde el pivot, desde el cuerpo, y no necesariamente por ahí, desde brazos y manos, que es un poco, por ahí la diferencia, de, entre el swing más moderno, y el swing, el swing de antes, que de alguna manera, yo aprendí a jugar el golf, mucho con las manos, yo salí a jugar acá en Villallende, con los caddies, los caddies me enseñaron a jugar, y usar las manos, pero eso es súper importante, pero la enseñanza moderna, habla, habla mucho más del pivot, del movimiento, y bueno, de alguna manera, cuando leí este comentario, sobre Jimmy Ballard, y lo que te dijo, que hay una frase, que ya me gustaría que le digas vos, que bueno, que está, fue, me gustaría saber, qué impacto tuvo, en tu, en tu, emprendimiento, como jugadora, trabajar con él, y bueno, eso. Sí, sí, creo que la frase, a la que te referís, Jimmy siempre decía, el perro mueve la cola, la cola no mueve al perro, como diciendo, los brazos no mueven al cuerpo, sino que, el cuerpo mueve los brazos, y lleva todo junto, creo que fue uno de los primeros jugadores, que habló de, la conexión de los brazos al cuerpo, nos hacía practicar, con un guante debajo, de la axila izquierda, y no lo teníamos que dejar caer, durante todo el swing, para tener esa conexión, para que el hombro izquierdo, saliera afuera, hacia atrás, en fin, conceptos, para mí diferentes, porque igual que vos, yo aprendí a jugar, con las manos, y por eso siempre me consideré, que era buena jugadora de hierros, porque podía mantener la pelota baja, cuando quería buenas manos, pero bueno, después, después jugué, el mixed team, el torneo mixto, con Jim Colbert, y, él justo había empezado, a trabajar con Jimmy Ballard, y así hablando, me dijo, mira, si tenés interés, en ver a alguien, aprender del swing, anda a verlo, a Jimmy Ballard, está en, Phil City, Alabama, y anda a verlo, porque, porque te va a fascinar, todo lo que dice, y como lo dice, y la verdad que, y ahí fuimos, fui con dos amigas más, del tour, y nos fuimos a verlo, y la verdad que, que muy ameno, para, para enseñar, con muchísimas gráficas, con fotografías, y filmaciones, de los grandes jugadores, él usaba mucho, a Ben Hogan, como alguien, para copiar, este, y, y bueno, te iba, te iba educando, podríamos decir, educando, en, qué era el swing de golf, y cómo, cómo había que hacerlo, él había trabajado, o, creo que era un, un profesor, que le había enseñado a él, porque curiosamente, era profesor de golf, pero no era jugador de golf, es decir, jugaba, le pegaba, pero no había sido, un buen jugador, él, él siempre decía, no me hagan pegarle, a la pelota, pero había, quien le había enseñado a él, a enseñar, había trabajado, con jugadores, de, de, béisbol, y él, ahí era donde había aprendido, la conexión, que era imposible, si no estabas conectado, el brazo izquierdo, al, al, cuerpo, pegar un home run, ¿no? en, béisbol, y era lo mismo cuando pegabas, un tiro de golf, tenías que tener ese movimiento, de que, de, los hombros, para poder después, este, poder, poder pegarle a la pelota, pero bueno, fueron años, lo, lo íbamos a ver regularmente, este, y, y la verdad que, este, me gustó siempre muchísimo, después se fue a Florida, a Doral, enseñaba en Doral, este, creo que todavía, enseña, pero, no estoy muy, no estoy muy, muy seguro de eso. Silvia, y la, la instrucción a vos, para, como, para continuar, después de tu carrera, ¿no te, no te atrajo? ¿No te, la enseñanza, no? Me encanta. Ah, sí. Yo me pensé, cuando dejé el tour, que me iba a dedicar a enseñar, eh, porque me encanta enseñar, eh, es más, di clases, di algunas clases, cuando dejé el tour, eh, gente allí, de la zona, eh, eh, es una tremenda, satisfacción, poder ayudar a alguien, en el momento de, ah, lo tengo, o lo entiendo, este, la verdad que sí, me hubiera encantado, porque, porque me encanta, el swing de golf, como, como un rompecabezas, que hay que descubrir, y, como no es lo mismo, para todos, y, como, coincido con lo, con lo que dice, Butch Harmon, eh, el gran profesor, que, él dice, yo no enseño un swing de golf, sino que enseño, a la persona que tengo enfrente, y me parece que eso es tan verdad, porque, podés tener muchísimos conocimientos, pero después tenés que, qué puede esta persona hacer, cómo puedo ayudar, a que sea un mejor jugador, pero, me fascina lo que es, toda la parte técnica, del swing de golf, y me hubiera encantado enseñar, eh, pero bueno, se me dieron las cosas, de otra forma, porque yo dejé, en el 89, me fui, a Boston, a, trabajar con una, ex compañera del tour, muy buena jugadora, Jane Blaylock, que ganó 29 torneos, en el tour, y, ella había dejado, antes que yo, y me dijo, cuando estés lista, para, para dejar, venía a trabajar conmigo, a Boston, ella abrió su propia empresa, Jane Blaylock Company, y, organizaba eventos, para corporaciones, y, organizó, unas clínicas, para mujeres, le vendió la idea, a, a una, a Mazda, de los autos, de que, las mujeres, tenían que participar más, en estos, los audios, de los días lunes, en empresas, que las mujeres, no se animaban, a participar, y, si a una mujer, la, la invitan a participar, en uno de esos, lunes, que es, realmente, para corporaciones, por lo general, dice, no, no, yo no juego bien, suficiente, los hombres, siempre dicen que sí, aunque no le peguen, y, en realidad, dijo, yo voy a hacer una clínica, para mujeres, donde, más que enseñarles, a jugar al gol, le voy a enseñar, a animarse, a jugar al gol, que no necesitan, ser buenas jugadoras, para jugar, porque, cuando se juegan, esos días lunes, las corporaciones, por lo general, juegan el scramble, que todos juegan el drive, de allí, todos juegan el segundo tiro, todos juegan el tercer tiro, así que, si le pegás bien o mal, en realidad, no importa, pero lo que importa, es que no te perdiste, la conversación, con alguien, de la empresa, o con algún cliente, o con alguien, que tenían que estar, esa, digamos, fue su, su gran éxito, en la empresa, pero, en todo caso, me fui a trabajar, con ella a Boston, y enseguida, a los dos años, me llegó el llamado, de ESPN, y bueno, con ESPN, el resto es historia, ¿no? Antes de irnos a 91, Silvia, hay un tema, hay que me gustaría preguntarte, porque, le voy a agregar a Martina, una de las cositas, porque dio todo el palmares, y le faltó un T3, en un Major, en el de Murrier, se llamaba, me parece que era de Canadá, un T3, tiene en un Major, y me gustaría saber, qué diferencia, no sé, seguro que es muy grande, pero, qué sentimiento tiene un jugador, la semana de un Major, y cuál era el Major, que a vos más te gustaba jugar. El que más me gustaba, era el US Open, el US Open siempre me fascinó, porque, por su dificultad, siempre me gustaron más, las canchas difíciles, y el US Open era la prueba máxima, en cuanto a dificultad, no solamente por la distancia, de las canchas, que siempre es exagerada, pero sino también, por la presentación, la firmeza, y todo lo demás, y durante mi carrera, siempre me consideré, una buena pegadora, más que una buena jugadora de green, y entonces, a mí, las canchas, donde se podía hacer, 10 bajo par, 12 bajo par, no me entusiasmaban, tanto, como las canchas, donde se ganaba, con más uno, porque yo, era muy capaz de poner la pelota, en el fairway, en el green, y hacer los pads, pero ya sabemos, que muchas veces, para ganar en el tour, tenés que hacer un poco más que eso, y mi juego corto, nunca fue, digamos, mi juego largo, era mejor que mi juego corto, pero la preparación, para los torneos grandes, es diferente, y el jugador lo siente, porque se siente, una tensión diferente, en mi época, nosotros jugábamos, muchos más torneos, de los que se juega hoy en día, quizás, porque necesitábamos, jugar más torneos, para ganar más dinero, y poder mantenerte en el tour, no, 25 torneos, 28 torneos, era común jugar en el tour, hoy, las jugadoras juegan, mucho menos que eso, y muchas veces, no tenías la oportunidad, de decir, bueno, voy a tomarme, una o dos semanas libres, antes del torneo, para poder practicar, ciertas características, especiales de la cancha, o cosas así, pero, pero no, había siempre, una preparación diferente, cuando llegan, los grandes eventos, los majors, casi, casi, tenés que cuidarte, de no tratar, de hacer de más, porque, uno enseguida, quiere estar, tan bien preparado, para cuando empieza el día jueves, que llega el día lunes, y ya juega 18 hoyos, el lunes, 18 hoyos el martes, 18 hoyos el miércoles, y después se va a practicar, y cuando te diste cuenta, hace como 8 horas, que estoy en la cancha, y llega el jueves, y estoy agotado, entonces, después aprendés a controlar, todo eso, y a bajar un poco, esa ansiedad, que te causan, los majors. Acá hay una pregunta, antes de irnos, a la parte de ESPN, que es muy importante, por cierto, dice Marina Pillado, me gustaría preguntarle, si alguna vez pensaste, en jugar en el tour, Ladies Senior, y si lo jugaste, o qué pensás de ese tour, y qué pensás de la mujer, en esa etapa, de la mujer profesional, en esa etapa. Me invitaron, a participar, en el Legends Tour, que se llama, pero, yo ya, no tenía interés, yo dejé de jugar el tour, a los 40, los próximos 5 años, que hubiera tenido que esperar, jugaba, pero no jugaba, y en realidad, cuando yo dejé el tour, dejé, porque mis juegos, sobre el green, me abandonó, es decir, yo, cuando, cuando el tour, empecé a cerrar los patios, un metro, es largo, y es aburrido, y terminás haciendo, siempre 75, 76, y no te alcanza, y entonces, no tenía el interés, de ponerme otra vez, a practicar, para competir, y, muchos me dicen, pero vení, somos todas las amigas de siempre, ¿qué te importa? No importa nada, y le digo, sí, pero yo sé, yo me conozco, y me importa, y entonces, me va a importar, y me voy, voy a ir a jugar, y me voy a amargar, y entonces, la fui a ver jugar, varias veces, pero la fui a ver jugar, a saludar a las chicas, pero no, no a competir, y la segunda parte, de la pregunta, no, ¿qué pensabas de la mujer, en esa etapa? yo creo que ya la respondiste, o sea, depende mucho de cada una, me parece, de cada jugadora, y cómo se siente en esa edad, para jugar o competir, a la gana que tiene. Sí, 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 no, por supuesto, y bueno, creo que lo vimos por televisión, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, de verlo en Argentina, cuando se jugó ahora, el US Open, del Senior, US Open, es fantástico, el nivel que juegan, y todo lo demás, pero, no, no, bueno, ellas ya son muy jóvenes, para mí, yo ya ahora estoy, en el Super Senior. Bueno Silvia, y pasamos ese 91, a ese comienzo, en ESPN, ¿cómo fue, que llegó esa invitación, sé que, también está bueno que lo cuente, fue medio en vivo, la primera prueba, con qué te encontraste, y qué sentiste, cómo te adaptaste a los tiempos de la tele? Bueno, este, tal cual, ¿no? Me llamaron, para que fuera a hacer una prueba, y la verdad que la prueba, terminó siendo, este, relatando un torneo, ese día, la pregunta, cuando me llamaron, fue, que estaban buscando una persona, que hablara castellano, y supiera de golf, y yo le dije, perfecto, hago las dos cosas, le digo, pero lo que yo nunca hice, es televisión, me dijeron, no, no, no te preocupes, porque no salís al aire, sino que es solamente tu voz, ah, perfecto, le digo, entonces no hay ningún problema, este, sí, probé, me gustó, y, y bueno, con el tiempo, uno va adquiriendo ese timing, ¿no es cierto?, para, para hablar en el momento justo, por supuesto, las recomendaciones que te hacen siempre, no hables cuando están pegando, y, y bueno, y después, siempre he tratado de leer, de, de comentaristas, qué es lo más importante, y una cosa que siempre me quedó, fue de alguien que dijo, si, tenés que contar el 10% de lo que sabes, porque si contás todo lo que sabes, el que está del otro lado, que en realidad quiere mirar el golf, lo abrumás, entonces, este, con Francisco los dos, teníamos la costumbre de, de, de dejar que el juego, eh, fuera contando la historia, y nosotros agregábamos cosas que a lo mejor el televidente no tenía enfrente, ¿no?, no necesitaba decir, este, ciertas cosas que, que el televidente ve, pero el timing, y, y cuándo hablar, y cuándo no hablar, este, lo fuimos aprendiendo, en realidad con Francisco, juntos, eh, yo llegué a ESPN en el 91, y él llegó unos tres años más tarde, este, y nos llevamos bien desde el principio, Francisco es, este, más joven que yo, así que para mí fue siempre como un hermano menor, y, y creo que los dos nos respetamos mutuamente, él por lo que yo había hecho, y yo por lo que él había hecho, y su carrera como amateur, y, y nos complementamos bien, porque, en fin, tiene una mente, eh, ¿cómo te puedo decir?, una memoria increíble, yo estoy siempre con papelitos, anotando por todos lados, una vez anoté Francisco Alemán, porque dije, en cualquier momento me olvido como te llamas, pero, él se acuerda de todo, nos llevamos bien desde el comienzo, nos complementamos, eh, y creo que, nos acostumbramos a conversar de golf, en la cabina, ¿no es cierto?, y, y bueno, eh, creo que, que no, no fue bien así, y luego cuando llegó Hernán, y John Sutcliffe, eh, fue fácil adaptarnos, los cuatro, a las transmisiones. Hace que, bueno, yo, yo también he tenido suerte de trabajar en televisión, y no es fácil, la comunión entre la gente que trabaja, y que perdure tanto en el tiempo, lo que han hecho vos y Paco, y después, bueno, sumar, como decís vos, a Hernán y a John, que han hecho un cuarteto, un forzo increíble, que, que todos le estamos extrañando, de por sí. Sí. Contale un poquito, tu primera vez en Augusta. Bueno, eh, fuimos a Augusta por primera vez en el 98, nosotros hacíamos el torneo, desde, creo que desde el 93, cuando Francisco llegó a ESPN, eh, fue justamente cuando empezamos a hacer, el Masters por Televisión, pero Augusta fuimos por primera vez en el 98, este, el año después que ganara Tiger, fue el año que ganó Marco Meara. Eh, increíble, una, una sensación increíble, esas cosas que, que decís, por favor no te enfermes, por favor no pase nada, tenemos que llegar a Augusta National, ¿no es cierto? Este, y cuando entras a Augusta, y ves, en frente tuyo, esa hermosa cancha de golf, porque está como en la altura, el, el Pro Shop, y ves todos los fairways allí abajo, es maravilloso, y salís a recorrer la cancha, el color del pasto, la perfecta, el marcado de los bánkers, en fin, todo lo que es a gusto, ustedes lo ven todos los años, eh, es maravilloso, y con Francisco nos íbamos, nos quedábamos casi hasta que nos echaban, los primeros años además, eh, no transmitíamos la cantidad de horas que terminamos transmitiendo, llegábamos el lunes a Augusta, y no empezaba la transmisión hasta el día jueves, no había transmisión del torneo de par tres, no había que teníamos que mandar algo el día martes para tal y tal cosa, o no hacíamos por cente, no hacíamos un montón de cosas, este, así que estábamos lunes, martes y miércoles, nos íbamos a la cancha, a seguir a los jugadores, a caminar, a ir a la cancha de práctica, viste que llegabas agotado, a la noche, para después empezar, inclusive las transmisiones no eran tan largas. Aparte, ¿ven cuando también les toca jugar? ¿El lunes? Bueno, acá tengo en mi escritorio las dos veces, las dos últimas veces que jugué, en el 2008 a las 8 y 40, y en el 2018 a las 7 y 20 de la mañana, sí, fantástico, y jugué otra vez, tres veces me tocó jugar, eh, increíble. Es la perfección que nosotros vemos por tele, para los que no hemos ido todavía, todos soñamos con ir, así que los que no hemos ido todavía, y también es difícil, ¿no? Como se ve, el juego corto me parece que, y el green es lo más difícil, ¿te gusta? Sí, sin ninguna duda, la cancha en sí, es amplia, es ancha, no es una cosa que tenés, árboles a los lados, pero el juego alrededor del green es increíblemente difícil, los estadis son muy buenos, los estadis locales, y afortunadamente te ayudan, porque si no, no terminarías, tres pachas en todos los hoyos, es muy factible, pero sobre todo los juegos de recuperación de alrededor del green, por ahí te dicen, viste, apuntalo 10 metros a la derecha, uno se acostumbra, porque ya lo ha visto muchas veces, y entonces llegás a un hoyo, y ya más o menos sabés porque lo ha visto, pero cuando te toca hacerlo, es extremadamente difícil, pero no, una maravilla, jugás con Cadi, y yo todas las veces que jugué, llegamos al hoyo 14, 15, y nos miramos con los que vas jugando, y decís, nos quedan tres hoyos nada más, y te toca jugar, si te toca jugar es cada 10 años, entonces esta, cuando yo jugué en el 2018, dije, esta es mi última vez, eso ya lo sabía, porque dije, al 2018 no llego. Pero lo disfrutaste mucho seguramente. Muchísimo, 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 además me tocó, la primera vez, llegabas al club, dabas la invitación, te dejaban entrar, y te ibas directamente al TID del hoyo 1, y a través del paso de los años, ya después, te dejaban usar la cancha de práctica, y esta última vez, también te sirven el desayuno, y esta última vez, compartí el locker de Tiger Woods. No. Todo eso me pasó, imagínate vos, la gran alegría, porque te dejan usar el Champions Locker Room, el locker room de los campeones, y por supuesto, ya ponen doble chapita, en el locker, y Tiger, no sé con quién comparte, que ya no juega, y a mí me tocó, puede poner aquí sus cosas, en este locker, y cuando miro, en el locker de Tiger Woods, foto por todos lados. Qué hermosa. ¿Y cómo fue la unión después de John, que tiene su estilo mexicano, que todos por ahí, nos reímos de cómo pronuncia las cosas, los nombres de algunos de los tiros y demás, y de Hernán, que le dio un poco de técnica, podríamos decir, a las transmisiones. Exactamente. Bueno, creo que Augusta es quien inicia todo, porque dejaran traer una persona más, que podía ir a la cancha. En realidad no te dejan ir a la cancha, a caminar la cancha. Los Estados Unidos sí, ellos sí caminan la cancha, tienen, no me acuerdo quiénes son ahora, porque Peter Costis no está más, pero en todo caso, tienen dos posiciones, una detrás del green, del tee del hoyo 4, y otra en el hoyo 15, donde John podía estar y transmitir desde allí. Y entonces, al ofrecer que podía haber otra persona en la cancha, lo llamaron a John, que hacía algunos eventos de golf, sobre todo después de la aparición de Lorena en el tour, John tuvo mucho que ver, un muy buen jugador de golf, jugó el golf con Phil Mickelson, en su juventud, en esos torneos, el junior y todo eso, como dijo él, yo agarré para otro lado, porque no hubiera podido competir a otro nivel, pero igual, una buena persona, conoce muy bien lo que es televisión, conoce muy bien, cómo entrevistar gente, y mandar las entrevistas inmediatamente, para que salgan al aire, para que salgan en SportsCenter, y bueno, fue una gran adición. Y después vino Hernán, que también, primero, porque necesitábamos en ESPN, tener siempre una tercera persona, porque Francisco y yo, no sé si faltamos alguna vez, pero de suerte, y bueno, se necesitaba una persona más, y fue justo cuando Hernán había dejado de pensar en jugar, o de pensar en competir, y fue una gran adición, sin ninguna duda, por sus conocimientos de golf, porque le dio otra mirada, a la televisación, ¿no es cierto? Y bueno, pienso que entre Hernán y Francisco, será, espero, el futuro de ESPN, cuando todo esto, pase, esta pandemia que estamos viviendo, sea parte de la historia. Ojalá. Sí, y Silvia, también ahora, vamos a tener la suerte, de que las mujeres, aunque sea amateur, van a jugar en Augusta, vamos a tener a Agustina Ceballos, si se puede llegar a cabo esto, y también, vamos a tener a Abel Gallegos, que va a jugar, porque ganó el LAC, así que bueno, me gustaría saber, tu pensamiento, sobre las mujeres en Augusta. Bueno, me parece fantástico, una tremenda, iniciativa de Augusta National, y lo bueno, que todo lo que hace Augusta, lo hace muy bien, y que este es un torneo, que quedará para siempre, así que me parece, que es enormemente, bueno, para el golf, femenino, amateur, es un torneo más, donde pueden competir, donde pueden jugar, con las mejores jugadoras del mundo, todo eso, es una gran ayuda, y una forma de aprender, y Augusta National, es el sueño de todos, poder ir a Augusta, y poder ir a Augusta, a competir, dos días, ya es un sueño, hecho realidad, así que, le deseo lo mejor a Agustina, cuando le toque, ojalá que le toque, en abril del año que viene, me imagino, no creo que lo vayan a hacer, creo que ya dijeron, que no lo van a hacer, en noviembre, cuando se juegue el Masters, este año, y Abel, lo mejor, lo vamos a ver, sin ninguna duda, por televisión, así que espero que todo, se mantenga como va, el gol por ahora, se ha iniciado bien, el PGE Tour, las mujeres iniciaron, la semana pasada, los veteranos también, y aparentemente, tienen bajo control, cómo jugar, y cómo moverse, de semana en semana, esperemos que, que todo pueda seguir así, para que puedan completar el año, con lo que tienen programado. Bueno, y esta semana, estamos a las puertas, del primer Major del año, y no te puedo dejar de preguntar, ¿quién es tu favorito, para esta semana? Qué difícil, siempre es difícil, no elegirlo a Tiger, cuando Tiger juega, pero me parece que Tiger, bien herido, como hace él, nunca dice, claramente, qué es lo que está pasando, pero me da la sensación, el último torneo, que jugó, lo vi en un momento, como medio durito, no sé si sacando, la pelota del hoyo, o algo, algo pasa, porque además, ha jugado muy poco, camino a este Major, pero bueno, ya sabemos, que tiene una mente, privilegiada, y sabe, digamos, elevar su juego, cuando él quiere, pero, en este momento, me gusta John Rump, porque me parece que, está pasando un buen momento, madurando, hay otros que, me parece que tienen, una buena posibilidad, también en Harding Park, hay muchos, la verdad que, nunca me gusta elegir, porque es muy difícil, acertarlo, buenísimo, bueno, bueno Silvia, vamos, vamos con la última pregunta, que, que ya estamos, bueno, vamos, ya pasamos la hora de charla, que ha sido tan interesante, pero bueno, la última pregunta, me gustaría hacerte, es, dejarles un, o pedirte que les dejes, un consejo, o palabras de, de aliento, motivación, a, a jóvenes, golfistas, y, mujeres y varones, que estén, bueno, que estén con ganas de, 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 de salir su camino con el golf, por ahí, hacer college golf, después de hacerse, hacerse profesional, o que todavía estén transitando sus comienzos en, en la etapa junior, aquí en Argentina, bueno, qué palabras, les podés, dejar a ellos? Bueno, creo que les diría, que no hay una fórmula, para llegar al tour, y para triunfar en el tour, creo que, se puede llegar, a diferentes edades, no se necesita ser, un excelente jugador, a los, 14, 15 años, para terminar siendo, un gran jugador, en el futuro, Anika Sorenstam, empezó a jugar a los 12 años de edad, ella jugaba con los palos impares, la hermana jugaba con los palos pares, Anika siempre dijo, la mejor de las dos, era Chaglota, y no yo, no bajaba el 80, cuando tenía 15, 16 años, bueno, terminó siendo Anika Sorenstam, cuando, tenía que ganar un torneo, no quería ganar, porque no quería, tener que recibir el trofeo, de lo tímida que era, superó todo, porque, se va superando, con el tiempo, algunos, más rápido, otros, más tarde, entonces, no importa, no importa si se llega, al tour, habrá personas, Joaquín Neiman, se hizo profesional, a los 19 años, le ha ido muy bien, John Ram, terminó la universidad, se hizo profesional, a los 22, a cualquier edad, se puede mejorar, no importa, cuán, bueno sea tu juego, en el momento, que llegas al tour, vas a tener que mejorarlo, vas a tener que seguir aprendiendo, entonces, no importa, hay que pelear, hay que luchar, hay que tratar de mejorar, hay que poner, las horas, para aprender, Arnold Palmer, dijo una vez, algo que, que me quedó, y es que, te pueden contar, cómo se hace, cómo se aprenden, las emociones, cómo se juega, cuando la pelota, está debajo del nivel, de los pies, cómo se hace, cuando uno está nervioso, en el tiro del uno, pero la mejor forma, de aprenderlo, es viviéndolo, es decir, anda, jugá, probá, practicá, ponete nervioso, aprendí a no ponerte tan nervioso, qué suerte que estoy nervioso, porque entonces juego mejor, te podés convencer, de muchas cosas en golf, todo eso es necesario, para poder llegar, a jugar, buen golf, y también quiero dejar, otro mensaje, que es, el golf, da muchísimas oportunidades, jugando, por supuesto, pero el golf, es una gran industria, y se puede jugar, se puede enseñar, se puede representar, una empresa, y vender palos de golf, se puede ser comentarista, se puede hacer muchísimo, con el golf, es decir, es una industria enorme, así que, jueguen al golf, aprendan al golf, amen el golf, porque da satisfacciones, pero también, te maltrata muchas veces, si terminan, siendo profesionales, si terminan, en el tour, perfecto, si eso es lo que quieren, y si no, hay miles de otras oportunidades, que también dan, muchísimas satisfacciones, lo importante, es ese cariño, por el golf, y hacer los sacrificios necesarios, que todos sabemos que hay que hacer, con la mente, con la preparación física, y aprender a jugar. Guau, bueno, qué mensaje tan extraordinario, digno de la voz argentina, que sos vos, la verdad que muy, muy bueno, muy, voy a tomar esas palabras, para repetírselas, a mis alumnos, y a los chicos, acá de la federación, así que bueno, Silvia, muchísimas gracias, estamos, sí, muy agradecidos, y bueno, creo que de parte de todos, te agradecemos profundamente, sé que ahí está Claudio, que también le gusta, cerrar, así que, no sé si, un placer, realmente, así que, ah bueno, está, bueno, perdón, creo que hablé justo, cuando empezaba él, pero, el micrófono, me encanta poder, comunicarme con todos, y hablar un poco, de mis experiencias, y si pudiera ayudar a alguien, como comentábamos, al principio Martín, si puede pasar, a las generaciones, que vienen detrás, algún, algún apoyo, alguna ayuda, bueno, me parece que, que es lo mejor, que uno puede hacer. Ahora sí Claudio, tenés activado el micrófono, tenés activado. No, no, la verdad que, fue un placer, realmente, con el permiso, ¿no?, de Silvio, de felicitarlos, a vos Martín, y a vos Félix, porque realmente, han podido, llevarla, por todos los lugares, y la verdad que, fue como ver una película, y realmente es emocionante, porque es una película, es una, como dice el final, de la película, es un hecho real, no es una, es una historia, que es un hecho real, y que sea una persona, de Argentina, de nuestro país, y, y que, y lo haya hecho, con toda esa nobleza, que tenga todo ese recorrido, a uno lo, lo termina llenando de orgullo, ha sido una, una noche genial, sumamente agradecidos, en nombre de la federación, ha sido muy generosa, muy muy generosa, muy agradecidos estamos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y, y el mejor deseo, para que estén bien, cuídense, y esperemos que, volvamos otra vez, como le decía a Martín, a la normalidad, y, y me encantaría ir a visitarlos, en Córdoba, a ver todas las instalaciones, y todo lo que están haciendo, que me parece, fantástico, para el desarrollo del golf, y, en fin, tenemos que hacer crecer el golf, en nuestro país, en todo el mundo, en realidad, porque es un deporte maravilloso, que jugás toda la vida, y, que te abre muchísimas puertas, así que, sin ninguna duda, los felicito a todos ustedes también, y un gran saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias Silvia. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias Silvia, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.